ese es un avance lo que tendremos esta noche en más noticias veracruz primer lugar nacional en producción de piña y limón persa cuidar los bosques es el llamado en el día del árbol todo listo en vega de la torre para su fiesta patronal 90% de las actividades artísticas de la cartera cultural serán gratuitas espero con todos los detalles a las 9 de la noche